Bueno, hoy vamos a hablar de doctrina. Siempre me preguntan, bueno, pero la doctrina, o siempre se llenan la boca hablando de doctrina. Pero explican la doctrina. Entonces, eso es lo que hay que averiguar cuando escuchás la voz de un peronista que dice, estaba doctrinando, o hay que dar doctrina, o hay que... Hoy yo te voy a dar un... una muestra de qué es la doctrina y cómo se explica la doctrina. Porque, como la explican, es como el Padre Nuestro. Todo el mundo reza el Padre Nuestro, pero no saben lo que está diciendo. Es exactamente igual la doctrina. Entonces, el tema es así. Si nosotros no cambiamos la forma de que estamos haciendo las cosas, los resultados van a ser siempre. Siempre los mismos. O sea, es un error creer que haciendo lo mismo durante 70, 80 años vamos a tener que cosechar nuevos resultados, distintos a los que hemos venido cosechando por 70 años. Entonces, doctrinariamente, ¿quién te lo explica eso? Yo te pregunto porque vos sos el que estás atento a escuchar a los que van a dar doctrina, los que enseñan doctrina, la doctrina justicialista o peronista, o lo que decía Perón, las 20 verdades, toda esa cosa, toda esa cosa. Entonces, como principio y fundamental, los argentinos, yo me incluyo, no te creas que yo, estamos empeñados, todos, en nadar contra la corriente. Así. Somos exactamente igual que el salmón. Nadamos en contra la corriente. Ahora, ¿por qué nadamos contra la corriente? Porque somos individualistas. Cada argentino es una entidad, un mundo. Y está bueno que así sea, porque eso te indicaría que tenés identidad nacional, o sea, que sos representante de un estirpe. Pero lo que pasa es que se ha mal interpretado la identidad nacional. O sea, el individualismo, o sea, ser independiente, significa que estamos todos divididos. De eso no te lo ha explicado la gente que te explica la doctrina. O sea, somos individualistas y cada uno es una institución. Cada uno de los argentinos es un presidente de la república en potencia. Entonces, esas cosas tienen que ser explicadas de una manera conversando, didácticamente. O sea, no podemos, este, no, 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 no podemos seguir creyéndonos lo que nos han venido inculcando por años y años y que escuchamos en el acervo popular que somos muy vivos, que somos muy astutos, que la sabemos de todas, todas. y no es cierto. No es cierto. O sea, no es que yo te lo diga, qué autoridad tengo para decirte que no sea cierto. Te contestan por esa pregunta los resultados que tenemos. Fijate cómo tenemos el país que tenemos. Entonces, no somos tan vivos ni tan extraordinarios como nos creemos todos nosotros. O sea, no, 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 tienes que darle mucha vuelta ni andar explicando, buscando un diccionario para que te lo traduzca. Nosotros no somos tan vivos como nos creemos ni somos tan extraordinarios como nos han hecho creer. Si nosotros no somos tan extraordinarios como nos creemos y seguimos haciendo lo mismo que seguimos haciendo durante 70, 80 años, por no decirte mal, y hemos obtenido estos resultados que tenemos ahora que contabilizados te espantan más pintado. Entonces, acá es cuando se ponen las cosas de apeso. Acá es cuando hay que sacarse la máscara y decir, che, vamos a averiguarlo, vamos a averiguar a ver qué nos pasa. O sea, vamos a averiguarlo. Y ese es el objeto de este video. Averiguar qué nos pasa. Y claro, averiguar qué nos pasa es un atrevimiento porque nadie te lo va a aceptar. O sea, si yo te digo a vos lo que has estado o lo que estás haciendo o lo que has estado haciendo estás equivocado y me vas a putear y me vas a descalificar de todos los órdenes habidos y por haber. Y tenés razón. No es que no tengas razón. ¿Quién soy yo para venir a decirte que estás equivocado? Porque yo te lo digo. Pero si te lo dice la realidad como te lo está diciendo ahora que estás viviendo en un país fundido, que no hay trabajo, que están todas las cosas inalcanzables, los precios y que la ley y que el gobierno y que todo... A ese no le discutís. ¿Cómo me discutís a mí porque me tenés a mano y me puteás? Es fácil, es fácil. El viejo, todo estúpido, sos un... vivís en un pedo, pero la realidad es la que te está golpeando, no soy yo. Yo no te digo nada. Yo te estoy evaluando las realidades tuyas y te estoy demostrando que no soy yo el que te está diciendo que así no funcionan las cosas. Así no funcionan, hermano, las cosas. La realidad te lo está demostrando y nos está demostrando a todos que no funcionan así las cosas. Y entonces vendría una pregunta modesta. Che, ¿y podemos cambiarlo esto? Y sí, pudiéramos cambiarnos si nos ponemos un ropaje de humildad. es decir, si aceptamos que la realidad nos está mostrando que lo que venimos haciendo no funciona. Y entonces, si aceptamos eso, tenemos que pensar que somos una sociedad débil, que estamos llenos de complejos, que estamos llenos de dudas, que para todo lo que vamos a iniciar tenemos incertidumbre, desconfianza, desconfiemos en todo y en todos. No hay una sola persona que confíe plenamente. No, siempre hay algo guardado por las dudas bajo el poncho. Entonces, así nosotros eso estamos demostrando que somos frágiles. Si tenemos miedo, un tipo que tiene miedo, una persona que tiene miedo, es una persona frágil. O sea, no tiene la potencia esa de enfrentar la adversidad o la realidad o la verdad, aunque le duela, y enfrentar y decir, ah, tienes razón, sí. O sea, reconocer los errores no es flaqueza, es fuerza. Reconocer los errores es fortaleza. Opa, reconocer, es decir, me equivoqué, no, así, tengo razón, esto no funciona. ¿cómo hacemos? No, pero la doctrina, la doctrina nada, la doctrina la haces vos con tus actitudes. Entonces, nosotros tenemos ciclotímicamente, todo ciclo, ciclo, es decir, repetimos lo mismo. Hace 70 años, yo soy testigo, desde vos, venimos repitiendo los mismos, los mismos argumentos, las mismas realidades, y nos vendemos el mismo producto, y nos lo compramos nosotros mismos. Y no, 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 no ha funcionado, porque desde hace 70 años a esta parte, hemos perdido el 80% del país. Entonces, si hemos perdido el 80% del país, y está en manos de corporaciones internacionales, y lo sabe todo el mundo, sobre todo en los últimos tiempos que lo estamos evidenciando, ¿vamos a seguir así para que el resto que nos quede también corra el mismo destino que se vaya por el caño? ¿O vamos a reaccionar con inteligencia? Claro, si somos extraordinarios, ¿nosotros cómo no vamos a ser inteligentes? No, vos podés ser extraordinario porque te crees, pero en tus procedimientos no sos inteligente, es decir, no somos inteligentes, porque no nos hemos dado cuenta de que estamos haciendo las cosas mal y que pretendemos que nos den resultados distintos. Eso es un síntoma de una falsa inteligencia. Un tipo inteligente de cómo va a seguir haciendo lo mismo si sabe que va a terminar en lo mismo. Eso no es un tipo inteligente, es un creído, como dicen, creído, o sea, un insuflado en una falsedad, posee una potencia interior que es fatua, que lo único que logra es satisfacer su egocentría, su ego, su egoísmo, insatisfacción. No, nosotros vamos a volver y vamos a ser... Estás hablando macanas, estás hablando burgueses, estás hablando cosas que vos sabés que no es cierto, porque en qué te basás, en qué sustentás que vas a volver y si no lo analizás por qué no se van a realizar las cosas. ¿Vos te crees que las cosas se hacen de casualidad, los resultados que se tienen maravillosos en los países que son ricos lo han hecho de casualidad porque tuvieron suerte? ¿O hubo una estructura y una planificación para que produjese esos resultados? Yo conozco muchos países pobres y conozco muchos países ricos y conozco sus sociedades y conozco cómo piensan y cómo actúan y conozco las sociedades que actúan con soberbia de su pobreza y con arrogancia de sus riquezas y no tienen. Tienen riquezas pero están en las montañas o a volar a bajo tierra o están en los campos o están en qué sé yo en la producción que está en manos de corporaciones internacionales que sacan riquezas extraordinarias se llevan todas las hojas de Argentina ¿Quién cobra todos esos miles de millones de dólares que por ¿a dónde va esa plata? Entonces fíjate vos que las cosas no están funcionando como nosotros pensamos que deberían funcionar y no están funcionando como deben funcionar porque tenemos 30 millones de pobres de los cuales la mitad de esos 30 millones están viviendo marginalmente en villas miserias villas de emergencia o sea en chapas amontonadas entre el barro entre la mugre entre el basural entre los cerdos entre las gallinas entre los barriales que caen cuatro gotas y es infernal entrar en una en una villa y entonces cuando vos a lo mejor vos no ves que eso existe pero me gustaría que trabajes un día de la autopista y que te metas un día por joder o por curiosidad para testimoniar lo que se te está diciendo aquí que te metas en las villas y que vivas como viven y que mires como viven la mitad de los argentinos y que hables con ellos y que le preguntes cuál es su perspectiva de porvenir me gustaría que conversaras con ellos porque sería bueno para que vos te fundamentes a mí no me está haciendo ningún favor yo te estoy diciendo te estoy sugiriendo posibilidades entonces si si tenemos 30% de pobres sin vivienda sin servicios sociales sin educación sin servicios de salud sin trabajo sin opciones de ninguna especie que pueda mejorar en los próximos 5 o 10 años toda esa gente que vive en todo ese rancherío inmundo infrahumano que llegan los calores y te destruyen te derriten y que llegan los fríos y te paralizan te hacen un témpano y que no tenés agua y que no tenés que no tenés baño y que tomás agua podrida del río o de un pozo que tenés que sale contaminado por las aguas negras y entonces vos me digas yo vivo en Recoleta o yo vivo en Barrio Norte o yo vivo en y pero no eso no es ninguna ventaja que vos vivas que el 10 o el 8% viva bien eso es una desgracia entonces todo esto te lo quería plantear yo para que veas que si hacemos las cosas como la hemos venido haciendo esto no funciona y alguien te lo tiene que decir así porque si vos hablas o escuchas a los políticos nadie te habla de esto los políticos te hablan de maravillas que solamente en la imaginación de ellos están pero cuando vuelven a su casa ellos van a vivir a los mejores barrios de las mejores ciudades ellos no viven ningún político de los que dice que te va a cambiar la vida vos vive en una vida de miseria ninguno incluso los que se disfrazan de pobres entonces esa gente no puede entender el problema no jodas esa gente no puede entender el problema si no vive una vida de miseria si no sabe lo que se sufre desde la mañana a la noche y de la noche a la mañana porque se sufre en el día que amanece hasta la noche y se sufre en la noche de la noche hasta que amanece o sea son las 24 horas del día de una tragedia humana pero además de ser individuos es una tragedia colectiva porque es una tragedia de él su mujer de sus hijos su madre todos y vos me decís que haciendo lo que estamos haciendo hace 70 años vos pensás que eso va a cambiar no no hermano no pero lo peor de todo es que no es que seamos ignorantes que no sabemos nada de lo otro a nosotros hace 70 años a nosotros los argentinos que nos enseñaron que la justicia social era una justicia para las grandes mayorías y que estaba basado en la riqueza que generaba el trabajo es decir nos enseñaron que si nosotros no teníamos la suficiente preparación y el entendimiento de defender lo que nosotros teníamos como riqueza nos iban a robar todo nos dijeron que íbamos a estar dominados 50 años antes que estuviésemos dominados escúchame no es que somos unos ignorantes que no hubo nadie que nos advirtió que nos iba a pasar lo que nos pasó entonces te das cuenta que somos brutos ya te va a molestar eso te va a molestar es natural pero decime una cosa vos crees que es una cosa para recibir halago por el resultado mirá la justicia social como está diseñada en la Argentina fíjate donde está la justicia social y eso nos lo enseñaron hace 70 años como como se llegaba a la justicia social y qué es lo que había que hacer y cómo hacerlo porque nos enseñaron qué es lo que había que hacer y nos enseñaron cómo hacer ya no es que no sabíamos cómo hacerlo entonces sin embargo no sólo que no lo entendimos sino que nos olvidamos de otro de los fundamentos doctrinarios estoy hablando de doctrinarios que era la independencia económica y claro si nosotros no somos dueños de nada si no hay una fábrica argentina si no hay un capital argentino si no tenemos moneda argentina si no tenemos riqueza y todas las empresas que te fabrican lo que vos comes son empresas internacionales que se llevan el 50% de lo que producen de ganancias afuera y te la tenés que garantizar si todo lo que funciona en torno de esos monopolios extraordinarios son esclavos argentinos que le producen para que ellos se hagan ricos si nosotros sembramos 130 millones de toneladas de cereales hoy en las manos de quien están te pregunto que empresa argentina va a recibir las ganancias de 140 millones de toneladas de cereales hoy quien los vende quien vende la semilla quien vende los agroquímicos quien transporta quien tiene concedidos los puertos quien los transporta internacionalmente quien tiene los mercados del mundo quien quien alguna empresa argentina ¿se hace alguna operación en moneda argentina? yo te pregunto porque a lo mejor se hace y yo no no me he llegado a mí la información entonces te hablé de la justicia social y mirás alrededor y es un mito es un relato eso no existe pero no es porque no saben lo que es ni lo que significa te hablo de independencia económica y mirá lo tenés hasta la vista y te hablo ahora de la última soberanía política y vos no soberanía política nosotros somos argentinos no 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 sos argentino jodal estás colonizado si el gobierno constitucional no jodá constitucional emite leyes para que beneficie a las corporaciones que están instaladas en el país el gobierno el gobierno nacional y sus cámaras senadoras en el congreso son escribanías de las corporaciones internacionales y además si tienes algún problema de cualquier índole no existen tribunales argentinos para dilucidar el problema tenés que ir a los mirá ahora están con ypf debatiendo el problema de ypf una enajenación mal hecha dice mal negocio de 1912 en los tribunales de nueva york dónde está la soberanía política te pregunto y quién manda en el país ahora quién está sentado al lado de la casa del presidente y en el ministro de economía quién manda manda una argentina o está el fondo monetario que está decidiendo todo lo que pasa y monitoreando las 24 horas del día tu país mi país entonces yo quería hoy hablarte de la doctrina peronista pero te la quería explicar en esa forma para que vos sepas que doctrinariamente mirás cómo estamos y ahí tenés los resultados y entonces yo te digo todo eso ahora mirá a los políticos que te prometen los que van ahora a ser presidente porque el peronismo va a tener que ganar ahora si no hacen algún y no pueden hacer tranquilamente ¿sabes por qué? porque si se les da la gana a esos poderes que son los dueños del país de ponerle otro virrey que no sea ninguno peronista lo ponen ¿qué te parece? quien decime una cosa quien pudiera detener que ese poder que está evidente no es que el otro lo esté inventando se le antoje que siga Macri ¿quién le impediría? ¿cómo lo pudiera impedir? ¿quién? decime en qué forma saliendo de todo el mundo 200, 300 un millón de personas a la plaza de mayo se te cagan de risa en la cara entonces cuando vos tenés la capacidad de analizar todo esto en 15 minutos 20 minutos y ves que todo sigue igual y que todo lo que se planifica va a ser una repetición de lo que se ha hecho tenés asegurado del provenir va a ser exactamente igual el resultado pero lo más importante es que nadie de todo lo que he hablado lo ignora nadie está engañado de que es distinto todo el mundo sabe que lo que he dicho aquí en ese momento es cierto y no me imagino que surja nadie que pueda rebatirlo que quiera a lo mejor sí pero que pueda rebatir esto que te he mencionado y lo bueno de todo esto es que yo no me asigno ninguna jerarquía porque no soy ni candidato a nada ni funcionario público ni político ni nada soy uno del pueblo igual que vos que tiene las facilidades de de exponerlo sin compromiso con nadie así que en vista de todo este análisis doctrinario ahí te la dejo como tarea para que veas que es lo que viene y en que lugar vos vas a patalear de que forma y como para cambiar las cosas yo me gustaría saber que es lo que vas a hacer para yo acompañarte porque todo lo demás yo lo conozco ¿me entendés? todo lo demás como está todo y como va a estar yo conozco de pe a pa todo no hay nada que se me escape que no conozca secreto y público ahora si vos tenés una distinta que es posible que la tengas me imagino me gustaría que me la me la platiques como dicen los mexicanos me gustaría que me la comentes porque ¿quién te dice que a lo mejor tengas alguna idea distinta? y para cerrar te voy a decir algo eso hay que aceptarlo al libro cerrado y ya se acabó el país no no eso es una trampa y hay posibilidad de salir de esa trampa y eso es lo que me gustaría que escuchar de alguno de todos estos mamarrachos que andan diciendo que van a gobernar en los futuros cuatro o diez años más me gustaría ver cómo lo van a hacer en fin te lo dejo para que lo analices ahí está jodida la cosa herman está jodida eh